¡Fátima! Hijo, que justamente lo ingendré esa noche junto al coche de mi papá con la canción de Chayán. Sí, sí. A ver, a ver, espérate, espérate, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Me estás tratando de decir que...? ¿Cómo crees? Y la canción de Chayán dura como 17 minutos. ¡Chayán! ¿Ven a conocer a tu padre? Chayán, este es tu padre. Chacho, este es tu hijo. No, 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 me está cotorreado. Ya tenías cámara escondida, ¿no? Ay, ¿dónde están los camarógrafos esos? Míralo nomás. No, es que, ya sé, para azteca. Esos son re vaciados. Ya cayó, ya cayó. Pero les falló con el extra. Está re feo este mano. Debieron haber ido a un extra, pues, no sé, como un hijo mío, algo así más nórdico, ¿no? ¿Verdad? De recién nacido me lo llevé a los United. Ajá. Solo que ahora, en Los Ángeles, lo agarraron sin papeles y se peleó. O la migra. Muy mal, muy mal. Bueno, pues, este, ahora que sea lunes, abren gobernación y allá pueden ir y sacar sus papeles. Mientras, pues, que les vaya muy bien. Es un gusto verte. Y tú, muchacho, cuida a tu mamá, ¿eh? Ahora sí que nos tenemos que ir. No, chacho, no entiendes. Chayán viene a vivir aquí contigo. ¡Chacho! ¡Ya no tardo, amor! No, 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 Marta, no me puedes hacer esto. Yo tengo una mujer y tengo una nena. Y ya es tiempo de que Chayán y tú conozcan la experiencia de la paternidad y de que él viva la mano dura y firme de su pato. No, madre. Yo, la verdad es que creo que mejor no lo quiero conocer. Yo tengo una vida hecha en California y tú no puedes regresar a los United. No tienes más familia que tu padre. ¿Estás segurísima que eso es my father? Oh, yes, mijo. Pero mira, tiene sus cosas buenas. ¿Segurísimo, sí, 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 sí? Pues, no, pero hay que ser optimistas. A ver, Marta, lo que estás diciendo es muy serio. ¿Estás segura que este chamaco es mi hijo? Yes, lamentablemente es tuyo. Pero estoy segura que se van a llevar súper bien. Es un súper hijo. ¿Cómo dices eso si ni conozco a este chamaco, hombre? Ah, pues yo no sé cómo le van a hacer. Pero yo tengo prisa. Adiós, mijo. Ay, que te me daño. No, 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 no te puede decir. ¿Sí? Pues, ¿con quién hablas? ¡Ay, mi bolsa! Eso, busca, busca tu bolsa, mi amorcito. Allá atrás, atrás. Este no puede ser mi hijo, hombre, por favor. Mira, yo tengo familia, tengo esposa, tengo una nena chiquitita y está hecha aquí. Es producto netamente nacional. Basta. Chayanne es tu hijo y yo lo puedo demostrar en cualquier momento. Ah, pues eso me parece muy buena idea. Nos vemos en el 2075. Te llamo por la tarde y platicamos. Órale, pues, vámonos, vámonos. Amor, ¿has visto mi bolsa? Sí, la vi atrás, lejos. Bueno, pues, me dio muchísimo gusto haberlos conocido, pero nos vemos en otra ocasión y luego vamos haciendo otras lecturas de la Biblia. Amor, ¿con quién hablas? Me están queriendo vender unas Biblias, pero ya les dije que yo estoy confesado. No, de ninguna manera voy a permitir que niegues o ningún es a tu hijo. Chayanne es y será tu hijo y se queda aquí. A ver, a ver, a ver, un momento. Tendríamos que hacernos antes la prueba del ADN. Te lo dije, sí. ¿Qué no me oíste, Chacho? ¿Qué está pasando? Pues nada, que me quieren vender Biblias, pero yo les digo que no traen así de dibujitos con monitos y esas cosas. ¿Me puedes decir quién es esta señora? ¿Y de qué pruebas estás hablando? No, pruebas. Por una vez en tu vida, ten el valor civil y dile la verdad a tu mujer. ¡La verdad! Vas a perdonar que sea de olla, mija, pero se descompuso la cafetera y como aquí nadie es para comedirse, arreglarla. Ay, pero sí, levántate que los perros no se suben a los muebles, órale. Bueno, cuéntanos, cuéntanos que tu historia está increíble. Oh, ok. Ah, pues les decía que yo nunca pensé tener un hijo a tan temprana edad porque así como me ven, apenas estoy pasando los 20 años. Amiguita, no mientas por convivir. Continúa. La cosa es que ese embarazo fue un terrible error, un horripilante error de mi pasado. ¡Madre! Espérate, hijo. Del cual mágicamente salió lo más querido que tengo en mi vida. Pero mis padres, cómo se avergonzaban. Ellos me decían, hija, te fuiste a agarrar al más feo, al más mugroso, al más chaparro, al más inútil. Bueno, ya, 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 ya estuvo, ya sabemos a quién se agarró. Ya, ya, cállate, chacho. Yo era más joven, inexperta, virgen. Ahora mismo jamás, never, never saldría con alguien así, chaparro, codo, inútil. Ya, ya entendimos, ya entendimos. No, sí, claro que te entendemos. Sí, es lo mismito que yo le dijo todos los días a mi chabelita que cómo se pudo juntar con un microbio, gargajo, insípido, insignificante, bueno, para nada. No, pero tenía que venir un tercero para que este lo comprendiera, ¿ves? Yo quiero aclarar que yo no quiero venir aquí a transformar su vida, pero es que a mi Chayanne me lo acaban de deportar de los United y yo me tengo que regresar porque tengo mi negocio allá en mero L.A. Pues yo te agradezco la sinceridad que Chacho no tuvo conmigo. You're welcome. Eh, Chabela, ¿pero de qué sinceridad hablas? Yo apenas estoy sabiendo esto también. Ya cállate, Chacho, cállate. No te estoy diciendo... ¿Cómo va a ser mi problema si yo tampoco sabía de esto? No, no, no. ¡Ay, señora, por favor, hombre! ¡Chacho! ¿Qué haces? ¡Suéltala! No, no, que no la suelte. ¿Que sí? No, que no la suelte. No, que no. ¿Que sí? Que no. Usted no va a ningún lado. Ya, tranquilícense, si no, se me van. Ni una buena vez se los digo. ¿Qué te pasa, Chacho? Perdóname, mi amor, pero es que esto del chavito que tienes un hijo, la verdad es que me está poniendo muy nervioso. Además, además, no hay pruebas de que sea mi hijo. Sí, a ver. Me están bromeando. Son idénticos. Güeritos, vikingos. No nos parecemos. Cenadita de nada. Yo necesito tener más pruebas. Ah, pruebas. Exacto. ¿Quieren pruebas? Sí, claro. Me dio un madril a mi casa. Me dijo que se hizo ese tatu por amor a mí. Chacho, a ver si entiendes que engendraste un hijo y ahora tendrás que aprender a ser un padre. ¡Padre! ¡Hijo! Me voy. Por favor, trabaja. Trabaja. ¡Moder! No, te me vas a ir así, 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 ya. Ah, sí, Sánchez, esa es mi bolsa. Ah, I'm sorry. Sorry. Bye. ¿Cómo que bye? No, no, no se puede ir, hombre. No, no me deje aquí el chamaco. No te apures. No te apures. Yo me voy a encargar de que este enano repulsivo cuide de su hijo, de la casa y de todos nosotros. Ya, 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 ya estuvo. Chacho, quiero estar sola. Lo sé, mi chavela. Vete a dar una vueltecita a la calle y al rato regresa. El que se larga eres tú. Y llévate a tu hijito. Sorry, dispénseme. Es que la verdad yo no quería que esto pasara. Vete con tu papá. No es nada personal. ¡Fuera! ¿Y ahora qué? ¡Sántese a la calle! ¡Órale! ¿Y tú también? ¡Órale! Sorry, señora, pero es que... Como si no tuviéramos suficientes vagabundos. ¡Órale! ¡Qué estoy diciendo! Tranquilo, hombre, cántese. Tranquila. Ya, mi hombre, deberías que... Qué poca solidaridad para el vecino. Solidaridad. Sorry, jefe. La verdad siento que tengo un poco la culpa de que estés en 10, ¿sí me explico? O sea, sin estas penosas circunstancias. Pero pues es que no sabía que estabas tan amolado. Tranquilo, chaparro, tranquilo. Si yo quisiera bien, podríamos estar en un hotel de lujo. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo quiero que vivas esta clase de experiencias. ¿Ah, sí? Claro, son las experiencias que forjan el hombre al espíritu, con fuego lento, ¿eh? Es como si estuviéramos en un safari. ¿En un safari? ¿Has estado en un safari? No. ¡Ah, no! Pues ahí estás en los safaris. Y ahí ves los peligros, la adversidad. Hay veces las panteras, los leones. Sí, la fauna silvestre. La fauna silvestre. Sí, nomás que en lugar de leones y jirazas, tenemos ratas y cucarachas. Ah, pues es lo mismo, hombre. Es lo mismo. Vamos a echarnos otra jetita, porque yo, si no me jeteo bien, de veras que no carburo, no carburo. Cinco minutitos más, mamá, y nos vamos. ¿Cómo, papá? Cinco minutitos, oye, cinco minutitos. No, man, ¿es que no te son suficientes? No puede entender que se me olvidaron las llaves de mi casa. Tirar las llaves de la casa de Doña Frida. Seguramente te cacharon en tus parrandas, ¿verdad? Ah, pues igual que a su marido, ¿cómo la ve? ¡Ay, vámonos de aquí! Yo no voy a hacer su solzacadera. ¡Jerife, esto también es parte del safari. Claro que es parte del safari. Claro, en los safaris, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay panteras, leones, tigres. Aquí tenemos guacamayas, tenemos buitres. ¡Guacamayas no saben, hija! ¡Con mi viejo no te metas! ¡Chabela! ¡Chabela! Soy yo, el chacho. ¡Chabelita, mi amor! Mi amor, soy yo, tu gordito amoroso. ¿Qué, vienen por la basiola? Es lunes, nada más. Estás gozando, ¿verdad? La estás disfrutando. ¡Gózala, gózala! Bueno, ya, ya, ya. Los tengo que dejar porque, miren, dejé allí haciéndose un chocoladito caliente, esos que se hacen con molinillo. Es bien espumosito, que huele bien rico. Es un chocolate oaxaqueño. ¿Qué? Me espera. Un chocolatito nuevo. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Chabela, ya, ábreme, Chabela! ¡Chabela, mi amor! Y agradece a tu hijo que te la doy. Él no tiene la culpa de tus traiciones. ¡Cielo! Por lo menos conseguimos algo, ¿no? O sea, si ya se va a sacar, pues que saque las dos. Pues me ha sacado una. Y tú tampoco me ayudas. Pues por mí, ¿por qué? Pues ayúdame en algo. Pues no haces nada. Tócale tú también ahí a la chabela. ¿Yo también? Sí, tócale. ¿Qué le digo? Pues no, sí, algo, que se te ocurra algo, que se te ocurra. Bueno, ¿le digo mamá? Sí. No, no, pero no es mi mamá. ¿Cómo puedo decir mamá? No, no. Pero tampoco madrastra, ¿no? Está muy agresivo. Sí. Mamastra. Es mi mamastra. No, no, sí, 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 sí. Mamastra. Más, 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 más dramatismo. Más dramatismo. Más dramatismo, sí. Mamastra. No, estás exagerando, estás exagerando. Menos, menos, menos. Mamastra. Ay, bien, bien, me gusta, me gusta. Mamastra. Tiene verdad, tiene verdad. Soy el chayá. No, no haré atravesor. Es bien, bien, bien. Está bien. ¿Quieres que te diga si está sucia, si está limpia? La pongo en un bote y la llevo a la tinturería. Que te laven la ropa cualquiera de las viejas que hacen cola para que les hagas un hijo como los que tienes por el mundo. Sin ofender, chiquito. Sí, no, no worries, mamastra. O sea, si no hay fijón. ¿Entonces qué, mi chayán? ¿Qué de qué o qué? ¿Te vas a meter a bañar, sí o no? No, no, mi jefe, así está bien. Es que sí se ve bien y la disinme esa agua. Además, yo me bañé ayer. No sea chilletas, hombre. El agua fría es muy buena para la salud. ¿A poco sí? Oye, los ricos gastan millones de pesos en darse sus hieloterapias. Oye, es buenísima. Sí. Te sirve para la circulación. Uh, sientes luego, luego, como el corazón hace pom, pom, pom. Y los músculos, muy, se te, como, el cutis se te mejora enormemente. Sí, el cutis. No, 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 mi jefe, mejor, prefiero en otro momento, ya más relajado, sin confianza, ya que estemos en la casa. Ah, es que te da pena, ¿o qué cosa? No, es como, como, no. Es como aquí, Fader. ¿Qué tienes? No, pues es que aquí me da la pena que me vean aquello. Ay, mira, más malo es que te bañes y no te vean aquello. Ah, sí. No, no, órale, Fader, respete mi autonomía. Ah, me se baña. Luego no va a decirle a la chabela que no le dije, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya recapacitaste de tus celos enfermos? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Ahora sí ya vienes a pedirme una disculpa? No. Toma para que te limpies lo percudido. Para que la gente no hable. De por sí le encanta hablar. Pues sí, pero esa no es mi culpa. ¿Eh? Aquí la que estás equivocada eres tú. No, órale, ya. Ya, párenle, no peleen. Pues que siento que es por mi culpa. Pues es que no ven que no vale la pena destruir su matrimonio y menos cuando tienen una chilpayata. Pues se los diré yo que crecí 18 años sin un padre. ¿Este es el chavo que me platicaste, ma? Sí, mi amor. ¿Por qué saliste? Te dije que no salieras. Dice mi abuela que tú fuiste un accidente. Ah, un accidente. Ah, pero si te accidentaste, entra a la casa para que te revise mi mamá. Vente, mi hijo, pásale. Sirve que agarras algo de la despensa. Sí, qué bueno, porque a mí también ya como que me dio hambre. Piensa lo que estás haciendo. Fíjate que yo siento que el Chayán sí se parece mucho a mí. Como que las fracciones somos como muy parecidos. Como que las tenemos así muy simétricas, muy exquisitas. ¿Sabes qué? En el perfil siento que nos parecemos como ese animal... El tucán. Ah, ¿cómo el tucán? Una pantera. Pues mira, con que no salga a ojo alegre como el papá, ya con eso llevamos de gana. Ya habíamos hablado de eso, chaparra. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, hombre? ¿Que no me vas a perdonar, sí o no? Ya te he dicho un millón de veces que yo no sabía nada del chamaco. Ah, ya. Perdóname, chaparra. ¿Qué? Perdóname. ¿O qué no me crees? Yo hasta pensé que ya estábamos bien. Ya no sé, chacho, ya no sé qué creer. Te advierto que nomás lo dejé pasar porque él es criatura. Y a ti porque no quería que te estuvieras abroceando la lángara esa de la Yesenia. Ay, ¿cómo me chocas a travestona? Ya, tranquila. Pues sí solo tengo ojos. Ay, para ti, mi amor. Solo, solo, solo mi vida está en ti, chaparrita. ¿Tú crees que se me va a antojar la Yesenia nomás porque está así bien frondosa? ¿Fondosa? Ay, pues ¿cómo crees, mi amor? Lo que nosotros tenemos que estar pensando ahorita es que ya creció la familia, ¿eh? Y usted tiene que tener mucha paciencia, sobre todo a mí, que a veces soy medio bruto. Y mucho amor, ¿eh? Yo necesito que usted esté bien porque, pues si usted está bien, pues yo estoy bien. Y si yo estoy bien, pues todo mi mundo está bien. Ve, órale, a levantarse. Órale, órale, ¿qué? Que no me gustan los flojos. Levántate, chamaco, que hay muchas cosas que hacer. Aquí los holgazanes no tienen cabida. Ya bastante tenemos con el gorgojo de tu padre. Órale, a trabajar. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No me acuerdo. Ah, pues que tu mamá no respeta ni el sueño ajeno, vieja bruja. Mi mamá tiene razón. Mi mamá tiene razón. Aquí alguien tiene que conseguir trabajo. ¿No ya creció la familia? Yo, yo, yo tuve un sueño bien, bien strange, bien padrísimísimo, yo soñé que era un caballero y que iba por mi amadísimísima, hermosísimísimísima. Los huevos se quedaron bien sabrosos. Sí, ¿verdad? Buenísimos. Bueno, ¿qué has pensado en hacer, mi taya? Digo, porque en esta casa todos hacemos algo, ¿eh? Bueno, unos más que otros. ¿Qué? ¿Ninca has pensado en estudiar o qué cosa? No, hombre, ¿qué pasó, mi jefe? Como que meterme a estudiar. Y menos de ver cómo está la situación en este hogar, ya conocieron a mi modelo. No quiero que me pongan la penosa situación si yo le fallo. Por eso, me voy a meter a trabajar. ¿A trabajar? Yes. ¿A trabajar para qué? ¿Para acabar como un vago sin oficio ni beneficio? Sí, hombre, digo, porque tú así ahorita me besas y de golpe de primera instancia dices, este cuate pues ya lo tiene todo, ¿no? O sea, está resuelto, está hecho, está guapo, ¿no? Se ve rico, millonario. Pero tuve mis épocas malas. ¿Más malas? Bueno, unas más malas que otras. Ah, bueno, pues a veces muestra trabajo, conseguir trabajo. Sobre todo porque no lo buscas. Mire, si yo quisiera, si mira el trabajo que yo quisiera, Laura, que yo quisiera. Bueno, pues ya quiere, ¿no? Porque ya no surge. Ya lo decidí y me voy a meter a trabajar, ¿pa' qué? Para conseguir un poquito de money. Pues es que aquí todos vivimos a expensas y comemos de doña Frida y la verdad de eso no es justo. Por eso yo voy a aportar algo a este hogar. Ay, no, pues ahora sí me queda clarísimo que Chayán no es hijo de este microbio liliputiense. A trabajar se ha dicho mi hijito. No, 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 no. Chayán no es ningún esclavo. Pero si es un abandonado. Es un niño. Y los niños tienen nomás que estudiar y no trabajar. En eso tienes razón ella. Bueno, pues que conste que lo intente. Bueno, pues acaba mi chavo. Porque ahorita mismo te voy a acompañar para que te vayas a inscribir a la escuela. ¿Es en serio? Es en serio, yo mismo te voy a llevar. Vámonos de una buena vez, ¿no? Ya lo estamos mismos dando. Órale. Llévate esto. No vaya a ser que te dé hambre a la hora del recreo. Sí, porque recreo me atripa. Y llévate esto, no vaya a ser que te dé hambre a la hora de la salida. Ah, sí, es cierto, también. Espera, no, nomás te voy a dejar eso. ¿Ah, no? No, te voy a dar. A ver. Espérame. A ver, sí, sí. Espérame, te voy a dar algo para la comida. Eso, te voy a dar para la comida, para que te limpies después de la comida. Vámonos, pues, a darle. ¿Qué es lo que le dio ya, papá? ¿Qué pasó? Sí, está bien rifada. Muchísimas gracias. Ahora sí que no me lo esperaba. Usted ya es my father. Usted ya es mi hijo. Vámonos, vamos a la escuela. Nomás que nos vamos a ir a patín, ¿eh? ¿A patín? No traigo dinero. No, pues, no me quejo. Siempre que hacemos el ejercicio. Sí, de que buscas trabajo. La agencia está de camino. Ah, ¿cómo chillan las puertas contigo, hombre? Órale, mi chavo, ámonos. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Órale, marchando. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Marque, marque. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, entonces el barrio se llenó todo de piojos. ¿A poco? Sí. Luego, luego que se me ocurre hacer un negocio. ¿Qué crees que hice? Vendiste medicina para los piojos. Ah, eso lo hace cualquiera. Ah, ya sé, compraste de estas maquinitas para raparse. No, porque ¿cómo ibas a rapar a las chamacas? Ah, no, pues, sí. No, pues, una alquiladora de pelucas y peluquines. ¿Pelucas y peluquines? Uy, uy, papá, entonces, como a los niños no los dejaban entrar a la escuela porque traían las liendres, ya le ponías la peluca, la maestra no se daba cuenta y pa' dentro, papá. No, my father, yo era genius. Ay, no. Verdaderamente brillante. Ya lo sé, mi chavo. Bueno, usted váyase a mí a la escuela. Órale. Yo tengo que hacer unas llamadas telefónicas a unos clientes que están necesitando mi asesoría y servicios. Usted se me va a ver lo de la inscripción y al rato lo alcanzo. ¿Sale? Órale. Órale. Pues, entonces, ya me voy. Aunque, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? No sé si hacer la llamada porque, ¿sabe qué? Ando como, pues, como indeciso. ¿Indeciso? ¿Y ahora por qué? Porque el Conecte me lo pasó la Yes. La Yes. Ya ves cómo es la Chabela. Es como, es como muy celosa. Si se entera que me lo pasó la Yes, me va a colgar de los huesos. Además, la Yes ya la conozco. Como ella ya me pasó el Conecte, se va a querer cobrar a lo chino. Y ella, ya sabes cómo es, ¿no? Lo ven uno así guapo y apuesto, robusto. Y luego, luego quieren lo suyo, ¿no? Ella es así como muy querendona y yo sabroso. Ay, querendona. A la escuela, busquen la inscripción y ahorita lo alcanzo. Nomás voy a ver cómo queda el segundo tiempo. Bueno, pues entonces me adelanto. Órale, ya está. ¿Cómo va el partido, mis chavos? Bien. Fadel, ¿qué pasó, mi hijo? Fadel, y una, una cuestión. O sea, ¿en dónde pregunto para esto de la inscripción? O sea, ¿de qué oficina, con qué persona? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijo? Es que preguntando si llega a Roma, hombre. Ah, sí es cierto. Se saque el pechito, meta la barba. Usted no es más que nadie, pero menos que nadie. Tienes razón. Órale, preguntando si llega. A Roma. Órale, ya me voy. Pero este cuate lo deberían de sacar ya, hombre. Mucha rotación. Fadel, Fadel, Fadel. ¿Qué quieres? Otra cuestión. Este, ¿y tú se crees así, Nesari, si mismo que yo vaya a estudiar? Digo, ¿por qué no mejor me meto a trabajar? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijo? Que de ninguna manera su obligación es ir a la escuela. Sí. ¿O qué quiere quedarse así burrote como su padre? No, hombre, mejor sí me voy a trabajar. Ah. ¿Eh? Órale. Pues entonces ya me estoy yendo. A estudiar, a estudiar. Ah, sí es cierto. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? Preguntando, se llega a Roma. Abrele. Ah, pues usted no me puede. Ahorita voy, hombre. No, ya me voy, ya me voy. Ya, 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 hombre. Mire. ¿Qué pasó, my father? ¿Qué pasó, mi hijo? Ya, te las sábanas, ¿eh? Ya sabes. La verdad, ya tenía mucha hambre. Ah, me imaginé. Dije que este chamaco debe traer hambre, ¿eh? Sí. Ah, yo comí bien sabroso. Sí. No, pues dije, le voy a traer algo de comer. ¿Y cómo vas aquí en tu nueva escuela? ¿Qué, ya hiciste amiguitos? Hombre, ¿cómo que amiguitos, jefe? ¿Qué? Pues si todavía no encuentro la oficina de la inscripción. Ah, ¿qué le dije? ¿Qué le dije, eh? ¿Qué me dijo? ¿Qué le dije? Pues que usted saque el pecho y no se me sienta menos que nadie. A preguntar, mi chavo, porque llegando se llega a Roma. Tiene razón. A preguntar. ¿A preguntar? Para apoyarlo. Bueno. A ver, me voy a la casa. No, ¿cómo que a la casa? ¿Pues qué no me iba a apoyar? No, pues si lo estoy apoyando trayéndole de comer. Yo tengo que ir a la casa porque la chabela todavía sigue enojada conmigo. ¿A poco sí? Pues entonces voy a sacar la ropa que dejé remojando y ya se quita la ropa del tendedero porque aquí va a llover. Pues que el que tenga tienda, que la atienda. Eso es. ¿Y preguntando? Se llega a Roma. Eso. Árale, pregúntele. Y como no llevaba dinero, pues ya no pude hacer nothing de nothing para inscribirme. ¿Sí me explico? Pues muy mal. ¿Eh? Qué irresponsabilidad la tuya no traer dinero, caray. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué no traías dinero? Nomás me diste tortillas. Bueno, pues a mí sí me hace que te has de haber gastado el dinero con alguna chamacona seguramente, cariño. No, no, todos son como tú, gusano engendro del demonio. Si te está diciendo que no tiene dinero es porque no lo tiene. Créele. ¿A poco lo mandaste con recursos, eh? Sí, ni para pasaje tienes, chinicui. ¿Y aquí quién pidió mariachi o qué cosa, eh? Señora, le recuerdo que estoy en una conversación con mi familia. Estoy platicando con mi familia. Ah, a ver si le baja dos rayitas a su licuado de fresa y chocolate. Y yo te recuerdo que estás bajo mi techo, Zángano. Así es que tú eres el que le vas a bajar dos rayitas si no quieres que te eche a patadas de mi casa mandril. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Mírala, eh. No, no, no. Yo no me meto en conflictos entre máscara contra cabellera. Más bien, a mí lo que me preocupa es que si no tenemos ni para el transporte, ¿cómo le vamos a hacer para pagar una university privada? ¿Privada? Sí. ¿Cómo que privada? Yes. ¿Particular? Particular. ¿De esas que todavía no estás pagando la inscripción y ya hay que pagar otra inscripción? ¿De esas meras? Y que hasta libros llevan y toda la... No, ¿cómo crees, hombre? ¿De qué cabeza cabe que yo te voy a pagar una universidad privada? ¡No seas menso! ¡Menso tú! Usted. 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 Menso usted. Pues es que tú me llevas en esa university, Fade. Pues, pues, perdón. Perdóname, papá. Perdóname que un padre quiera lo mejor para su hijo. ¿Eh? Digo, aunque parezco perfecto, a veces me equivoco. ¡Ay! Y lo haces bastante seguido, chinicuil. A ver, ¿pero cómo es que te estás enterando? ¿No lo llevaste tú? ¡No! Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ya vivíamos en camino los dos y me encontré con unos asesores financieros. Me preguntaron, oye, chacho, ahorita la bolsa, ¿cómo la ves? Alfetes, 28 días y... Bueno, pero no estamos hablando de eso, hombre. Sí, no, no, estamos hablando de eso. ¿Qué? Estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? De tu universidad, chabajo. Ah, sí, sí, de mi universidad. Que no, no, yo para eso del estudio, no, mejor working, o sea, si mejor busco un empleo. Y así sirve que junto money para pagar la university y de paso no soy un estorbo. Tú no, este sí. Hijo, te voy a decir una cosa. Yo bien, tú bien, todos estamos bien. No, no, claro que no, hijo. Que si lo que quieres es trabajar, mi obligación como padre es apoyarte, ¿eh? Te voy a dar una tarjeta de un camarada, de un hombre, un señor, para un trabajo. Ve y apresónate con él, ¿eh? Yo seguro que es una buena chamba y si esa oportunidad te la dejo a ti. Muchas gracias, padre. Te quiero, chaparro. Yo aquí, padre. Te quiero, de veras. Ya deja de estarla moqueando, hombre.